¿Qué es el presidente de la sociedad colombiana? Que la policía secreta le pida perdón al país, ni siquiera a Holman Morris, ni hasta a Julieta Duque, que le pida perdón a la sociedad colombiana y al futuro de este país, que no se puede seguir alimentando, estigmatizando a la oposición política en Colombia, ni persiguiéndola de la forma como lo hicieron, llamando a medianoche a las mujeres, amenazándolas, intimidándolas, interceptando teléfonos, celulares, haciendo campañas de desprestigio y descrédito a nivel nacional e internacional. Ese no es el país que queremos los colombianos. Este no es el gobierno que más ha protegido a los periodistas. Este es el gobierno que más ha señalado y estigmatizado a los periodistas y a la prensa libre y crítica en este país. El presidente Uribe tiene que responder precisamente por eso, por el que es el que más habla de seguridad, porque es el que más le ha dado prioridad a la seguridad en este país. Él es el director de la policía secreta del DAS, por favor. No puede decir que no sabía que se había empleado una operación de tal magnitud contra la oposición política en Colombia, y valga decir, contra el movimiento de defensa de derechos humanos que en septiembre del 2003 señaló y estigmatizó de ser aliado del terrorismo. Gracias. 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 Gracias.